Bien, el día de hoy nos toca hablar el tema de las unificaciones nacionales. Recuerden, como siempre les he comentado, que los temas que se trabajan o se trabajan en el curso de sociales son temas que tienen una consecución, una hilación, ¿verdad? Hemos visto temas ya del siglo XVIII, como lo fue la Revolución Francesa, como lo fue la etapa de Napoleón. Bien, recordemos que después de Napoleón se tenía que reconfigurar el mapa de Europa. Se hizo el Congreso de Viena y la Santa Alianza, algo que ya hemos visto. Tal como hemos visto en las últimas clases las revoluciones, ¿verdad? En esta etapa ya los ideales de la Revolución Francesa se extendieron a otras partes de Europa, por lo que las revoluciones no se hicieron esperar. Recuerden ustedes que en el Congreso de Viena se intentó otra vez imponer el absolutismo. Pero, como te comenté, ya no cabía este modelo, ya no cabía, ya no imperaba este modelo, ya no daba la hora a este modelo absolutista en el cual el rey tiene todo el poder en sus manos. No, no. Ya la Revolución Francesa demostró que eso no es así. Se intentó después del Congreso de Viena o en el Congreso de Viena reimponer el absolutismo, pero no funcionó. Una muestra de ello fueron las revoluciones liberales. Y eso lo hemos visto en la clase pasada. Las revoluciones del siglo XIX. En 1830, en 1848. Ahora vamos a ver otros procesos parecidos, ¿no? Algo que surgió en Europa en el siglo XIX. Recuerda que los ideales de libertad, los ideales de unidad, soberanía, autonomía, unificación también, están propagándose por Europa. Y es así que vamos a ver plasmado estos ideales en estos dos países, en Alemania y en Italia. Tú me preguntarás, profesor, ¿cómo es eso? Alemania e Italia. Bueno, pasa que en ese entonces Alemania e Italia no eran un país unificado. Tal como hoy día sí lo son. Un solo país, una sola bandera, un solo gobernante, ¿no? Antes no lo era. En el siglo XIX todavía Alemania estaba dividida. Habían varios estados alemanes. Alemania estaba dividida en estados, ¿no? En varios estados alemanes. Italia de igual manera. ¿No? Habían varios reinos en Italia. Y vamos a empezar entonces con estos ideales. Con esto que estoy comentando. Un segundo, por favor. Los últimos ingresantes. ¿Dónde está? Aquí está. Uno más. Y bueno, ya son todos. Bien. Estaba entonces comentando, estaba comentando acerca de este proceso de unificación que se dio en Italia y en Alemania. Todo eso se dio en la segunda mitad del siglo XIX. Estos suceden casi paralelamente, casi al mismo tiempo. Empezamos con el caso, pues, de Alemania. Bueno, en Alemania y en Italia vamos a ver exactamente el proceso de cómo se unificaron estos dos países. Alemania, para el siglo XIX, estaba dividido en 39 estados. ¿No? 39 estados. Así estaba dividido Alemania. 39 estados. Cada estado tenía su propia forma de gobierno. Cada estado tenía su propia ley. Cada estado tenía sus propias normas. Todos divididos. Todos pertenecientes al territorio germano. O donde el día de hoy está Alemania. Así estaba dividido Alemania en ese entonces. En 39 estados. Y entre esos 39 estados, hay dos, o eran dos, o eran dos los estados más poderosos de todos, entre esos 39. Esos eran los estados cabezas o estados líderes, como tú quieras llamar. Ellos eran Austria y Prusia. No, Austria y Prusia. Austria y Prusia. Sin embargo, pues, entre ambos estados, lejos de haber unidad, lejos de haber unión, había muchas diferencias. Había muchas diferencias. Y esas diferencias, más tarde va a hacer que estos dos estados alemanes rivalicen. Austria y Prusia. Y bien, desde inicios del siglo XIX, muchachos, esta ideología nacionalista fue creciendo. Fue creciendo. Alentados por el romanticismo del siglo XIX de la época. Motivados también económicamente por las políticas aplicadas en aquel entonces. Políticas económicas que promovían la unificación de los estados alemanes. Si bien es cierto, los estados alemanes no eran todos unificados. Cada uno estaba dividido en 39 estados, como te dije. Pero eso no quiere decir que, pues, no intentaron integrarse. En un inicio establecían alianzas, acuerdos para poder, entre ellos mismos, digamos, apoyarse. Por ejemplo, ahí se va a imponer lo que se conoce como el Solverein. El Solverein es una unión aduanera. En el cual el comercio entre los estados alemanes, entre los 39 estados alemanes, está permitido. Y todo está a precios o a un impuesto muy bajo. Entonces, hay motivaciones económicas, hay motivaciones ideológicas que van a hacer que poco a poco ese sentimiento nacionalista vaya creciendo. Y los estados que van a ser los encargados de promover justamente ello, van a ser los dos estados líderes. ¿Quién? Austria y Rusia. Rusia, claro está que Austria va a querer unificar a Alemania, pero va bajo la bandera austriaca. Es decir, ellos sean los pilares de la unificación. Rusia también va a buscar unificar a Alemania, pero que ellos sean los líderes de la unificación. Es por eso que va a haber, pues, una guerra, un conflicto entre ambos. Y al final, el hecho que va a determinar, el hecho que va a determinar la unificación entre toda Alemania o la unificación alemana va a ser la guerra franco-cruciana. Te estoy contando ahorita un resumen de todo lo que corresponde a esta unificación. ¿No? Cuando Francia se fue a una guerra contra el estado alemán de Prusia. Y para sorpresa de todo el mundo, Prusia fue quien ganó esa guerra. ¿No? Allá a fines del siglo XIX, por los años 1870. Este hecho motivó o sirvió como aliciente para que Alemania se unificara. Entonces, empezamos ahí con lo que es ya Alemania. ¿No? Como ves, acá tienes la división, en el mapa tienes la división de Alemania. Bien sabes que Alemania está dividido ya en 39 estados. Y siendo los estados más poderosos, Austria y Prusia. Un segundo. Ya está. ¿No? Entonces, con esa idea vamos a empezar. Vamos a ver, bueno, ahí dice, el Congreso de Viena mantuvo la separación de Alemania en 39 estados. Así es como se designó la separación de Alemania. ¿No? Y así estaba Alemania separada. Prusia dirigida por Guillermo I consolidó la unificación de Alemania. Pero vamos a llevar, vamos a ir, vamos a ir a ese proceso. Vamos a ver el proceso de la unificación. Hemos visto nosotros anteriores temas, ¿no? 1.830, 1.848. Hemos visto cómo se dieron las revoluciones ahí en Francia. Y esas revoluciones recuerda que tuvieron un impacto, tuvieron un eco en toda Europa. ¿No? Eso motivó que los, que los, que las otras monarquías europeas, así como las monarquías y los estados alemanes, tuvieran que hacer muchas concesiones. Tuvieran que hacer muchas concesiones para poder, digamos, seguir gobernando. Gobernando, ¿no? Para que los pueblos en los otros países de Europa tampoco se levantaran. ¿No? Y es así que para esta época, bueno, gobernaba, gobernaba Guillermo III. Y ya desde esta época ya había un proyecto de unificación. La intención era cómo llevarlo a cabo. Cómo llevarlo a cabo. Este proceso de unificación, este plan o proyecto de unificación ya estaba llevado a cabo o ideado o propuesto ante Austria, ante Frankfurt, ¿no? Eh, ante Sajonia. Lo que estoy nombrando son estados alemanes, ¿no? Ciudades alemanes. Hannover. ¿No? Baviera. Eh, la idea era unificar todos estos estados, ¿no? Los 39, eh, los 39 estados. Es así, muchachos, que el proyecto de unificación no se da de la noche a la mañana. Te dije hace un momento que los dos estados alemanes más poderosos, Austria y Prusia, tratarían de unificar, ¿no? Austria quiere ser el líder de la unificación. Prusia también quiere serlo. Entonces va a haber rivalidad entre ambos. Entonces, muchachos, antes de hacer unificar a toda Alemania, lo que se hizo en aquel entonces es formar una alianza, una alianza de estados alemanes, es decir, una alianza de estados alemanes dirigidos por Austria y otra alianza de otros estados alemanes dirigidos por Prusia. Prácticamente es como si los estados alemanes se hubieran dividido un bando que sigue a Austria y un bando que sigue a Prusia, ¿no? Y así estaba, o así se desarrollaba. Esas alianzas o esas confederaciones se conocían como ligas, las ligas de Austria y las ligas de Prusia, ¿no? La liga de Austria, o la cual estaba liderada por Austria, pues estaba, dominaba a un conjunto de estados alemanes. Lo mismo que la liga o la alianza que formó Prusia. Bueno, ahí en Prusia gobernaba el rey Federico Guillermo IV para mediados del siglo XIX, pero este rey enfermó, enfermó, por lo cual no pudo quedarse mucho tiempo en el trono. Y su hermano, Guillermo, Guillermo I, asumió el mando. Muere su hermano, muere el rey Federico Guillermo IV, asume entonces su hermano, Guillermo I. Guillermo I ahora como rey de Prusia, rey de Prusia, rey de Prusia allá por mediados del siglo XIX, 1858 a 1860. Ahí es 1858, asumió la regencia del poder. Es decir, su hermano ya había enfermado y él asumió momentáneamente el poder reemplazando a su hermano. Ya para 1860, o más adelante, ya su hermano muere, ¿no? Y ahí sí ya Guillermo I toma el poder. Y Guillermo I, el rey de Prusia, tenía como aliado o tenía a su asesor, su primer ministro, a un conocido, un político famoso. A este político es conocido como el artífice, el arquitecto, el que logró la unificación alemana. Me refiero a Otto von Bismarck. Otto von Bismarck... Otto von Bismarck sería el encargado, él es el artífice de la unificación alemana. Claro está que en su calidad de primer ministro, él va a apoyar al rey Guillermo I, ¿no? Pero el que se encarga de hacer todo el plan, el que es considerado el artífice de la unificación alemana, es Otto von Bismarck. Es un político muy hábil, él logró establecer alianzas, él logró unificar a toda Alemania. Incluso después de la Alemania ya unificada, hizo alianzas, estableció relaciones con otros países vecinos, ¿no? Para poder, digamos, defenderse en caso de posibles invasiones, ¿no? Pero esas alianzas luego se vendrían abajo. Eso es algo que usted lo va a ver cuando va a llegar a la Primera Guerra Mundial. Ya que en la Primera Guerra Mundial, cuando te enseñen el mapa, te vas a ver tú que Alemania, en la Primera Guerra Mundial, estuvo enfrentado. Al mismo tiempo, tuvo que enfrentarse a Francia y a Rusia, en el Imperio Ruso en aquel entonces. Eso allá por los años 1914. Pero en esta temporada, algunos años atrás, 40 años, 40 años, 30, 40 años atrás, Otto von Bismarck había previsto esta situación. Y estableció alianzas, por ejemplo, con Rusia. Estableció alianzas con varios países. Pero Otto von Bismarck no se quedó en el poder por mucho tiempo. Salió del poder Otto von Bismarck y estas alianzas fueron anuladas. Y Alemania pasó lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Pero eso es algo de más adelante. Otto von Bismarck es considerado el artífice de la unificación alemana. Hábil político. Mano derecha del rey Guillermo I. Y justamente Prusia va a ser el encargado de poder unificar a toda Alemania. A este canciller, a este señor Otto von Bismarck lo conocían como el canciller de hierro. Él es el verdadero forjador de la unificación alemana ya por los años 1870. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se logra. Ya tenemos a los personajes importantes. Ahora vamos a ver cómo se logra esta unificación. Como te comenté hace un momento, Alemania en aquel entonces está dividida en varios estados. 39. Bueno, acá para los años 1863, los ducados de Holstein, Schleswig, que pertenecían a otro estado, pertenecían a Dinamarca, ellos querían regresar a Alemania. No, y se les va, y Dinamarca va a negar ello. A raíz de eso, Dinamarca y el estado alemán de Prusia se van a ir a una guerra. ¿No? Se van a ir a una guerra. Y en esta ocasión, como se trataba de un país extranjero, pues en la guerra también va a intervenir Austria. Claro que apoyando al bando alemán, es decir, apoyando a Austria. De esa manera, Austria y Prusia invaden Dinamarca y así logran derrotarla. Y así Dinamarca tuvo que entregar, pues, los ducados o los territorios que he mencionado. Los de Leschwitz y Holstein. Y así poco a poco, digamos que se va fortaleciendo estos estados, el de Austria y el de Prusia. En esta primera guerra te he dado cuenta que Austria y Prusia formaron una alianza para enfrentarse a Dinamarca. Profesor, usted ha dicho que Austria y Prusia fueron rivales. Acá va a venir. Luego de ello, se va a dar una guerra justamente entre los dos estados alemanes. Entre Austria, el estado alemán de Austria y el estado alemán de Prusia. Recuerda que hay una rivalidad. Profesor, pertenecen al mismo territorio. Sí, pero son los estados más poderosos de Alemania. Ambos tienen sus ambiciones, sus ideas, sus planes, sus políticas, y ambos quieren aplicarlo. Y casualmente sus políticas de ambos, pues, no coinciden. Es decir, era inevitable el choque entre ambos, Prusia y Austria. A eso se le conoce como la guerra austro-prusiana. O bueno, también le conocen como la guerra de las siete semanas. La guerra de los siete semanas. ¿Por qué se pelearon, profesor, ambos? Las diferencias políticas. Ambos querían tener mayor control sobre las ligas y las confederaciones que se había formado. La confederación germánica que se había formado entre Prusia y Austria. Prácticamente, ambos querían dominar los estados alemanes. Ambos querían dominar todo el territorio donde se ubica el día de hoy Alemania. ¿No? ¿Qué pasa, muchachos? Bueno, ya ha desarrollado el enfrentamiento. Vamos a ver ahí la victoria de Prusia. Prusia derrotará a Austria en la batalla de Sadova. A raíz de eso, de la victoria de Prusia sobre Austria, es que se va a formar, bueno, se va a firmar la paz, ¿no? Se firma un documento de paz para poder poner fin al conflicto. Ese documento se llamó la paz de Praga, con el cual, pues, Prusia demuestra su superioridad, ¿no? Y en esta nueva confederación, Prusia, pues, es el líder, ¿no? Prusia es el líder, bueno, por encima de Austria, ¿no? Prusia es el líder y así demuestra, pues, Prusia ser el estado más poderoso. En otras palabras, en el enfrentamiento entre Austria y Prusia, pues, Prusia demostró ser el más poderoso. Ya está. Bien, muchachos. Eso nos va a llevar, entonces, ahora al meollo del asunto, al centro del asunto. Porque eso todavía, ya hubo una guerra con Dinamarca. La vencieron. Dinamarca fue derrotado gracias a la alianza que hubo entre Austria y Prusia. Después, Austria y Prusia se van a enfrentar entre sí. El vencedor de esa guerra va a ser Prusia. Prusia demuestra su superioridad. Posteriormente, para el año 1870, 1870, va a haber una, va a estallar una nueva guerra. Esta guerra la va a sostener Prusia contra Francia. En aquel entonces, la poderosa Francia. Se creía que Francia tenía uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Bueno, todos pensaban que Francia iba a ganar esa guerra. A eso se le conoce como la guerra franco-prusiana. En aquel entonces, en Francia, recordarán ustedes, estaba gobernando Napoleón III. No Napoleón Bonaparte, ¿no? La descendencia de Napoleón. Napoleón III. Y pues, entre ambos, entre Francia y Prusia, el estado alemán de Prusia, había una rivalidad. Había una rivalidad. Y pues, debido a, ¿por qué la rivalidad, profesor? Debido a la amenaza, la amenaza que había por Prusia, por la posibilidad de expandirse. Lo mismo que Francia, ¿no? Por la posibilidad de expandirse. Entonces, había una rivalidad o chocaban entre ambos. Y se va a dar, se va a desarrollar la guerra. Como todo, como te digo, o como te decía, se esperaba que el vencedor de esa batalla, de esa guerra, sea Francia. Pero, para sorpresa de todo el mundo, la batalla decisiva, la batalla de Sedán, que se desarrolla en 1870, va a lanzar o va a tener a Prusia como vencedora. Prusia derrota a Francia. Para sorpresa de todo el mundo, para sorpresa de toda Europa, hasta el propio Napoleón, el gobernante de Francia, Napoleón III, cayó, cayó prisionero. Francia se rinde. Francia se rinde. Y se forma, se firma una paz entre ambos, ¿no? Entre Francia y Prusia. Como consecuencia de esta guerra, de la guerra franco-prusiana y la victoria de Prusia sobre Francia, Francia se vio en la obligación de entregar territorios. Prusia le ha quitado territorios a Francia. ¿Qué territorios? Los territorios franceses de Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena. Esos territorios fueron quitados a Francia. Ahora esos territorios pertenecen a Prusia, al estado alemán de Prusia. Entonces, tú entenderás que haber vencido a esta potencia, haber vencido a alguno de los ejércitos más poderosos de Europa, haber vencido a Francia, a Prusia, ¿cómo la colocó? A Prusia la colocó en un buen pedestal, ¿no? En un buen lugar. Prusia sería considerado como uno de los poderosos, ¿no? Todos los estados alemanes vieron con buenos ojos ellos. Entonces, esta situación, o como consecuencia de la guerra franco-prusiana, esta situación fue aprovechada por Otto von Bismarck. ¿Recuerdas quién era Otto von Bismarck, no? Canciller de Prusia. Mano derecha del rey de Prusia, Guillermo I. Entonces, es así que como consecuencia de la victoria sobre Francia, se produce la unificación de Alemania, gracias a las hábiles políticas de Otto von Bismarck. Gracias a la victoria que se obtuvo sobre Francia. Esa victoria fue aprovechada. Fue aprovechada y así se produjo la unificación alemana. Profesor, ¿y los otros estados alemanes no protestaron? ¿No dijeron no? Nadie dijo no. Prusia está con todo el derecho, ¿no? Ha vencido a uno de los rivales más poderosos, si no el más poderoso de aquella época. Nadie le dijo no y se pudo unificar a toda Alemania. Y así se va a formar el segundo Reich alemán. Profesor, ¿qué es eso? No entendí. El segundo Reich, bueno, término en alemán, Reich, Reich significa imperio. El segundo imperio alemán. Donde el gobernante, el rey Guillermo I, sería el kaiser. Profe, ¿qué es? No me confunda, ¿qué es kaiser? Emperador. Emperador. Con la Alemania ya unificada, tenemos que establecer una forma de gobierno. ¿Cuál fue esa forma de gobierno? Imperio. Alemania se volvió un imperio. Un rey, ¿no? Un segundo rey. Porque ya anteriormente ya hubo un primer rey, cuando se formó el Sacro Imperio Romano Germánico. Este es el segundo rey, segundo imperio. Y a la cabeza del imperio, el emperador. Emperador o kaiser. ¿Quién era? Guillermo I. Y así Alemania pasó a convertirse en un estado unificado. Pasó a rivalizar con las grandes potencias como Inglaterra, por ejemplo. Y en Francia, ¿qué pasó? En Francia se cayó el segundo imperio francés, se derrumbó el segundo imperio francés. Y se instaló una nueva república, la tercera república francés. Entonces, muchachos, así es que vamos a encontrar o vamos a llegar al proceso de la unificación alta. Usted lo tiene acá todo en la diapositiva, todo resumido. La Prusia de Guillermo I, con el apoyo de Otto von Bismarck, como ve ahí, ¿no? Te conté sobre la guerra contra Dinamarca, y le quitaron sus territorios de Lechwig y Holstein. Luego, la guerra contra Austria, la guerra austro-prusiana, con victoria para Prusia. Y por último, la guerra contra Franco-Prusiana, en la cual Prusia le quita Alsacia y Lorena. Y los franceses se van a quedar con revancha, los franceses se van a quedar con el deseo de recuperar las provincias perdidas, Alsacia y Lorena. Esto, muchachos, que te he contado ahorita, va a ser una causa para el estallido de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no está muy cerca, estamos en 1870, pasó eso. 30, 40, 44 años después se va a dar la Primera Guerra Mundial. Y una de las causas de la Primera Guerra Mundial va a ser el deseo de Francia de recobrar sus provincias perdidas, Alsacia y Lorena. Pero bueno, hasta acá nos quedamos con la unificación alemana. Ahora vámonos al otro caso. Ya sabes entonces cómo se unificó Alemania. ¿Alguna consulta, alguna duda, tal vez, muchachos, por ahí? Algo que tal vez no nos haya quedado claro, no lo sé. Bien, ahora, ok, bien para siempre. Nada, ¿verdad? Todo claro. Muy bien, entonces, si no hay consulta sobre este primer caso, el caso de Alemania, vamos al siguiente caso. El siguiente es Italia. ¿Qué pasó con Italia? El proceso de unificación italiana. A ver, Italia, Italia, lo de Italia también es muy similar al caso de Alemania, ¿no? Lo de Italia es muy similar al caso alemán. ¿Por qué, profesor? ¿Recuerdas que en Alemania había dos estados líderes, ¿no? Los más poderosos, Austria y Prusia. ¿Recuerdas que Alemania estaba dividida en varios estados? Igualito era Italia. Italia estaba dividida en reinos, ¿no? No estaba unificado. Italia también tenía sus propios reinos potencia, sus propios estados, ¿no? Potencia, es decir, los más fuertes, los más poderosos del territorio italiano. Estos eran, o la formación de la unificación de Italia se dio a partir del reino de Piamonte Cerdeña, ¿no? El reino de Piamonte principalmente, ¿no? O la alianza entre Piamonte y Cerdeña. Este era el estado, este era el reino más poderoso de Italia. Y el rey de Italia, perdón, no de Italia, el rey de Piamonte en aquel entonces era Víctor Manuel. Víctor Manuel II. Y justamente bajo su reinado es que se va a lograr la unificación de Italia. Y justamente va a ser Piamonte, Piamonte y Cerdeña. Quien va a lograr y va a llevar a cabo la unificación, la unificación italiana. Italia será una sola, como Víctor Manuel II era gobernante y rey de Piamonte, Víctor Manuel II se va a convertir en el primer monarca italiano. ¿Cuándo? 1870. ¿No? 1870. Muy bien. Vamos a ver entonces, tienes ahí en pantalla, bueno, cómo estaba dividido por ahí los diferentes reinos de Italia, ¿no? Florencia, Roma, Nápoles, Cerdeña, Milán, Venecia, etc. Vamos a ver, ahora sí vamos a ver. El proceso de unificación italiana, ¿no? Como bien sabes, después del Congreso de Viena, Italia fue dividida, ¿no? Italia estaba dividida en varios reinos. Tal como Alemania te había contado. Y allá en Italia había varios grupos, varias agrupaciones o varias sociedades, ¿no? Quienes tenían ya la idea de unificar a Italia y que Italia sea una sola nación, ¿no? Algunas sociedades secretas tienes, por ejemplo, como la carbonería. La carbonería. Profesor, ¿por qué lo llaman carbonería? ¿Hacen carbón o qué? No, sus miembros, los miembros de esta sociedad eran conocidos como los carbonarios, ¿no? Y ellos pertenecían, pues, a las clases sociales más altas, más elevadas y tal. También estaban por ahí los neoguelfos. Ellos más bien pertenecen a una, a la burguesía, burguesía media, ¿no? Y entre los principales, entre los principales ideólogos, entre los principales representantes, así como en Alemania teníamos a Otto von Bismarck, su rey Guillermo I, pero acá también tenemos, entonces, a aquellas personas que lograron e hicieron posible la unificación italiana. Uno de ellos tienes a Giuseppe Massini, uno de los ideólogos más importantes de la unificación italiana. Él fundó la sociedad secreta La Joven Italia. Tienes a Camilo Benzo. Bueno, entre ellos lo más importante, Giuseppe Massini, uno de ellos. Camilo Benzo. También habían músicos en aquel entonces, Giuseppe Verdi y a Chino Rossini, entre otros. Bien, vamos a ver ahora sí el conflicto, o el meollo del asunto, es decir, los conflictos o procesos que llevaron a la unificación italiana. Hasta acá hemos entendido los personajes, hemos entendido el contexto de Italia, ¿verdad? Cómo Italia estaba dividido en reinos. ¿Qué reino fue el que impulsó la unificación de Italia? Hemos visto a Piamonte Cerdeño, el reino de Piamonte con su rey Víctor Manuel II. Y estaba mencionando hace un momento a los forjadores de la unificación italiana, entre ellos Giuseppe Massini. Vamos ahora a los conflictos. Recuerda que los procesos de Alemania e Italia son parecidos. Alemania, para poder llevar a cabo su unificación, pasó por varias guerras. En este caso, también lo va a hacer Italia. También lo va a hacer Italia. Una de las primeras guerras, allá por los años 1850, 1849, 1848, es cuando el reino de Cerdeña, Cerdeña con sus aliados, con el apoyo de otros reinos, los estados papales, Toscana, las dos Sicilias. Cerdeña se enfrentó contra Austria. Austria cuando todavía no estaba unificada. Contra el estado alemán de Austria. No hay producto de este conflicto, Cerdeña es derrotada. Cerdeña es derrotada. Y no queda ahí. Más adelante, o bueno, en ese mismo periodo, va a darse nuevas derrotas para Cerdeña. Se va a dar la batalla de Bicoca, por ejemplo, en el cual vamos a tener una nueva derrota para Cerdeña. Entonces, muchachos, los inicios para Italia no son tan alentadores. Pero sin embargo, en aquel entonces, allá en Piemonte, bueno, como se ha dado la derrota de Cerdeña, el rey, el rey de Piemonte, Cerdeña, Víctor Manuel II, dio algunas obras, dio algunas medidas para poder fortalecer a su reino, para poderla hacer más, para darle más prestigio a su reino, a pesar de la derrota, a pesar de las derrotas que ha tenido. Reforzó el ejército para empezar. Reforzó el ejército. Fomentó el libre cambio para fortalecer su economía. Buscó prestigio internacional. Creo que cómo buscó prestigio internacional. Interviniendo en otras guerras. Apoyando en otros sectores. Así, poco a poco, se va haciendo un prestigio. Bueno, muchachos. Después de ello, vamos a ver nuevos conflictos. En este caso ya por el asunto de la unificación italiana. Van a haber algunos, van a haber estados, otros países que no van a ver con buenos ojos la unificación de Italia. Así como pasó con Alemania. Recuerda que Francia se oponía a la unificación de Alemania. Por eso es que hubo una guerra entre Francia y Rusia. La cual Francia perdió. De igual manera, ¿no? Ante Italia había opositores. Había opositores. Otros países que no veían con buenos ojos. Que no estaban dispuestos a permitir la unificación italiana. En este caso, Austria. El estado alemán de Austria no estaba dispuesto a permitir la unificación italiana. Bien, entonces, a esto se le conoce como la segunda guerra de independencia italiana. Y se van a dar algunos conflictos contra Austria. Vamos a tener, por ejemplo, la Batalla de Magenta. En el cual Piamonte, Piamonte Cerdeña, con el apoyo de Francia, van a derrotar al Imperio Austriaco. Allá por los años 1859. También tienes la Batalla de Solferino. En ese mismo año, la alianza entre Piamonte y Cerdeña, en colaboración con Francia, van a derrotar nuevamente a Austria. En consecuencia de ello, pues, Austria ha derrotado. Se tuvo que firmar un documento para llegar a una paz con Austria. Y en la cual Austria es derrotada y Austria entrega territorios. Por ejemplo, entrega los territorios de Lombardía. Se lo entregó a Piamonte. Y de esa manera, pues, Piamonte empieza a ganar prestigio. Ha derrotado al Estado Alemán de Austria. Antes que Austria todavía sea, antes, perdón, que Alemania sea unificada, pasó esto. ¿No? En esta ocasión, Víctor Manuel II, el rey de Piamonte, Cerdeña, con el éxito que ha tenido al derrotar a Austria, con su ministro, bueno, el ministro de Víctor Manuel II, él es el Conde Cabor, o Cabor, se escribe. También fue un político muy alto, ya que Piamonte buscaría el apoyo y alianza con otro país, con otra potencia europea. Buscó un nuevo aliado. En este caso, Gran Bretaña. ¿No? Gran Bretaña. Es decir, se va a buscar o va a buscar alianzas con países más poderosos para así poder lograr y consolidar su unificación. Y así los otros estados, los otros reinos italianos, puedan anexionarse a Piamonte sin problema alguno, debido a la supremacía que tiene Piamonte. Y así pasó. Y así pasó. Después de la alianza que tuvieron con Gran Bretaña, el prestigio de Piamonte crece más todavía. Y eso provoca que los pueblos de Módena, Parma, Toscana se integren o se unan, pues, o se anexionen al reino de Piamonte Cerdeño. Es decir, está, más territorio se está ganando, más territorio se está ganando. Pero todavía la tarea está pendiente. Lo que está haciendo solamente ahorita es crecer el reino de Piamonte Cerdeño. consolidarse, ganar prestigio, con algunas conquistas. Pero todavía falta unir a toda Italia, que toda Italia sea una sola, bajo una sola bandera. Entonces, es así que, pues, se van a llevar a cabo diversos acontecimientos. Por ejemplo, tienes aquí la intervención de Garibaldi. Él va a llevar a cabo, bueno, la llamada campaña de los mil. A través de ella se apoderará o se apoderó de Sicilia. Y también se apodera de Sicilia. Va a ocupar el reino de Nápoles. Y a través de eso, logró que el reino de las dos Sicilias se unieran al reino de Cerdeño. Entonces, debido a esta campaña y la marcha que se hizo, es que logra unir a uno de los, o al otro estado poderoso ya en Italia, las dos Sicilias. Y ya para 1861, entonces, el parlamento de Turín va a proclamar formalmente la creación del reino de Italia. Para 1861. Italia formalmente creada como un reino. El reino de Italia. Italia tendría su primer rey. ¿Quién sería él? El que era el rey de Piamonte. Víctor Manuel II. Víctor Manuel II como rey de Italia, ahora no ha habido. Y pues, Italia ya está como una comunidad, como una unidad. Y a esta unidad, o a esta unificación, todavía se van a seguir integrando los otros estados que no han sido anexionados. Como por ejemplo, acá se va a incorporar, luego de la unificación, luego de 1861, se va a incorporar Venecia. Posteriormente, en aquel entonces, ya se estaba desarrollando la guerra entre Prusia y Austria. Italia, la Italia unificada, se va a aliar con Prusia para enfrentarse a Austria. Y así Austria es derrotada, ¿no? Hace un momento ya hablábamos sobre la derrota de Austria. Entonces, de esa manera, también empieza a tener, o a ampliar sus, ampliar sus fronteras territoriales. Y muchachos, la unificación de Italia ya estaba, ya era un hecho. Pero había, pero había un estado o un reino romano que todavía debía ser anexionado. He mencionado a las dos Sicilias, te he mencionado a Venecia, Turín, y a Monte Cerdeña, pero nos falta hablar del reino más importante. Él es la capital, la capital de Italia. Ustedes saben que es Roma, ¿verdad? Pero en aquel entonces Roma estaba bajo la soberanía de la iglesia. Y, pues, ya se había intentado, se había intentado, Garibaldi había intentado en varias oportunidades, en un par de oportunidades, atacar y ocupar la ciudad de Roma. Pero no pudo. No pudo. Ya que Roma en aquel entonces estaba custodiada también por los franceses. Cuando se fueron, cuando se dio la guerra franco-prusiana, los franceses que custodiaban y cuidaban Roma, que Roma está bajo la autoridad del Papa, pues los franceses dejaron de cuidar Roma porque se fueron a una guerra, ¿no? La guerra franco-prusiana. Recordarán ustedes, ¿no? Es ahí que esa situación es aprovechada por Víctor Manuel II. Víctor Manuel ordena la ocupación de Roma, ¿no? Y así, aprovechando la ausencia de los franceses, es que se da la ocupación de Roma. Y a través de un plebiscito, es decir, una elección popular o una consulta popular, Roma se convierte en la capital de Italia. Y ahora sí, Italia con su capital ya tenía eso en 1870, ya se había cumplido el ideal. ¿Cuál? Una tan ansiada unificación de Italia, ¿no? Con la unificación o anexión de Roma. Entonces, y ahí tienes de igual manera todo el resumen, el resumen de lo que, bueno, estaba comentando, ¿no? Desde la separación de Italia, ¿no? La unificación dirigida por los reinos de Piamonte y Cerdeña bajo el gobierno de Víctor Manuel II. el apoyo que Francia otorgó a Italia, la conquista sobre el reino de las dos Sicilias y por último, ¿cómo termina o se completa la unificación? Conquistando los estados pontificios. Eso quiere decir los estados que están bajo la bajo la autoridad de la iglesia. Y bueno, estos son algunos movimientos, consecuencias de estas unificaciones. Muy bien, muchachos. Antes de continuar, un segundo, por favor, voy a tomarle la foto, cámaras encendidas todos, ¿verdad? Segundo, a ver, foto de rigor. La foto asistencia. Segundo, segundo, no salió mensajes. Ahora sí. cámaras encendidas, por favor. A ver, ya está. Listo. Bien, ahora vamos a ver, según lo que hemos trabajado, vamos a ver las, vamos a desarrollar, ¿no? lo que nos propone la ficha. Vamos a desarrollar, estamos en la semana número cuatro, la ficha de historia universal, unificaciones nacionales, aquí está. Ahora se las comparto. Cualquier consulta, cualquier duda, por favor, no deje de hacerla. las actividades pendientes pendientes el día a los tempranos, de igual manera, si tuvieran alguna dificultad, hacérmelo saber. Las notas se publican, pues, en la noche, a veces, si es un poquito tarde, usted la puede ver temprano, el día siguiente. Si hay alguna inconformidad, o algún error, o algo que corregir, hágamelo saber. Listo. Ahí tienen, entonces, en pantalla, la ficha. Vamos bajando hasta el tema, hasta la actividad de aplicación. Ahí está. Segundo, no encuentro lapicera. Ay, ahora. Ya recuerdo. Bien, muchachos, a ver, vamos a encontrar la, vamos a desarrollar la ficha, primera pregunta. Ah, ya me estaban dando la respuesta. Dice, ¿la unificación de Alemania se logra cuando se hallaba en el gobierno al emperador? Claro, muy bien. Él es, aquí te voy anotando sus intervenciones. Él es sí. Guillermo. Se han puesto por ahí. A, A, E, Guillermo primero. Guillermo primero. Ahora sí, ya traje, ya traje el lapicero. Guillermo primero. Ok, número dos. La unificación, la unificación alemana se produjo en el año. ¿No? Ah, por acá en el. Ya, ¿qué va a estar? Muy bien, muy bien. Un ratito. Mario Rodríguez. Bien, notando sus intervenciones. Sí, es la, en el año mil ochocientos setenta y uno. Eso corresponde al siglo diecinueve. Uy, por ahí ya me dieron ya también todas las respuestas. Tres. Fue conocido como el canciller de hierro, considerado el forjador de la, de la unificación de Alemania. Él es otobombismo, no, otobombismo. Otobombismo. Un ratito, sigo anotándolos. Cuatro. Francia, tras ser derrotada ante Prusia, es obligada a entregar los territorios de. Es de, igual siglo, ¿no? De. Claro, los territorios de Alsacia y Lorena. Así es, de. Te dije que esos van a ser, o ese va a ser el motivo, uno de los motivos de la causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. Cinco. Principal consecuencia de la guerra franco-prusiana. ¿C? El ascenso de poder, al poder en Prusia de Guillermo Cuartón. ¿O cuál? No lo escuché bien. La C. Vamos a ver qué me... Te dije que la consecuencia de la guerra de franco-prusiana colocó a Prusia como uno de los países líderes y gracias a eso, Prusia aprovechó ese éxito para poder unificar a toda Alemania. Entonces sería la unificación alemania, alemana, y la formación del segundo rey alemán. Seis. Durante la guerra franco-prusiana gobernó el emperador bueno, en Francia, ¿no? En Francia, gobernó en Francia. ¿Te ve? ¿Te ve? Claro, Napoleón III, sin miedo, sin miedo, sí, sí, Napoleón III. Excelente. Seis veces, Napoleón III. Siete. Gran líder de la unificación italiana llevó a cabo la campaña de los mil. La C. La C. Él sería, claro, Giuseppe Garibaldi. Garibaldi. Ocho. Fue el reino italiano impulsor de la unificación italiana. Eso sí lo sabes. Muy bien, claro, muy bien. Muy bien, por interno a todos ya me han dado la respuesta. La C. Piamonte. Piamonte Cerdeja, claro, estaba comentando sobre él en varias ocasiones. Nueve. No es un personaje que se relaciona con la historia de la unificación italiana. La D. Bon Molke, ¿no? Bon Molke, como dice. Excelente. Él no es, él no está considerado. y la número 10 dice, el proceso de unificación italiana termina y se consolida cuando Italia incorpora la ciudad de A. A, Nápoles, no, B, primeramente, no, no es ni la A ni la B. Ah, por interno, la A, no, tampoco, la A. cuando convierte a la ciudad que estaba bajo el dominio de la iglesia y la convierte en capital, sea de paso, la convierte en su capital y hasta el día de hoy es la capital de Italia. Capital de Italia, muchachos, Viena, no, la E, claro, pues no, Roma, Roma, que estaba bajo el dominio de la iglesia y pues cuando logró unificar Roma, ahí es cuando recién ya la tarea de unificar Italia estaba completa, ¿no? Bien, muchachos, entonces tienes ahí el desarrollo de la, bueno, la aplicación. La evaluación, ya saben ustedes, ustedes la hacen, consecuencias de la guerra franco-cruciana, está aquí en la aplicación, hace ratito lo hemos visto. ¿En qué año se logra la unificación alemana? También está en la aplicación. ¿Y quién es su principal impulsor? Está en la unificación. ¿En qué consistió la campaña de los mil? También, todo creo que está, ¿no? Se convirtió en el rey de la Italia unificada. También está, ¿Y la actividad de extensión algo difícil? No, ¿verdad? No, no, todo sencillo. Si hubiera, claro, está algo difícil, algo no es sentido, ustedes escríbanme, por favor, con confianza, yo en lo que pueda les ayudo, sin problema. Gracias. 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 Gracias.